Sobre todo, si queréis intervenir, ¿queréis intervenir o solo habéis venido a reventar el acto? Desmimilación, un poco de saludo, subid y explicad vuestras ideas. No, 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 no. La verdad es que no hay mujeres que tengan P, es decir, que las mujeres trans no son mujeres. Pero la obligación como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos. Y como os decía, la única condición aquí es que se sea un espacio seguro, donde se respetan los derechos humanos. Donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres. Porque eso es un lugar donde se respetan los derechos humanos. El hecho es por qué sufrimos eso las mujeres, ¿no? Si no sabes definir lo que es mujer y no sabes por qué se nos oprime, que es por la condición, por el sexo con el que nacemos. Nosotras no queremos, nuestra lucha no es contra esas personas. Nuestra lucha es con los derechos de las mujeres, que nosotros pensamos que las mujeres hemos nacido como una batería, como una batería biológica. Vosotras, negais. Yo creo que se ha asustado y pido que les dejéis a las personas que están arriba como si se han asustado.